Le decía al alfil del peón una vez Me está cansando tanto ajedrez El museo de cera se vació Sus figuras aprendieron a decir que no, que no Las estatuas bajan del pedestal Dando un salto mortal Cada cual en su metro cuadrado Eso se ha terminado Cada cual en su metro cuadrado Muy mal pensado Y los retratos y los garabatos Están pasando sus mejores ratos aquí Nadie quieto, nada, nada parado Fueron los titulares en los diarios Por toda la galería se contagia toda esta alegría Cada cual en su metro cuadrado Eso se ha terminado Cada cual en su metro cuadrado Muy mal pensado Ciertos cambios en los diarios En el estado de la materia Hacen que surja todo este ambiente de histeria No hay un sitio ya Para cada costa ni cada cosa Tiene ya su sitio Las cosas han cambiado Las cosas han cambiado Ahora los sitios son Son bien distintos Cada cual en su metro cuadrado Eso se ha terminado Cada cual en su metro cuadrado Muy mal pensado Cada cual en su metro cuadrado Eso se ha terminado Cada cual en su metro cuadrado Muy mal pensado Muy mal de pie Muy mal sentado No te digo No te digo Ya he recostao No te digo Ya he recostao Antón, 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 pirulero Cada cual, cada cual Que me atienda su juego Antón, 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 pirulero Cada cual, cada cual Que me atienda su juego ¡Suscríbete al canal!